en este día vamos a mostrar cómo instalar y configurar smoothwall express y como podemos observar estamos en la página oficial de smoothwall podemos ver leer un poco de lo que es es una solución firewall ya sea para bloquear páginas de internet o bloquear máquinas en concreto seleccionamos la opción de descargar y aquí vamos a ver que tenemos tres variantes la estándar la de desarrolladores y la todoterreno podemos seleccionar la que más nos convenga en nuestro caso vamos a seleccionar la estándar de 32 bits le damos clic y aquí simplemente esperaremos a que se nos descargue en nuestro caso no lo vamos a descargar porque ya la tenemos como podemos ver sólo pesa 232 megas no pesa demasiado ahora vamos a proceder a lo que es la instalación en virtual vamos a crear una nueva máquina virtual y le vamos a poner sw3 de mogual seleccionamos linux y como nuestra iso de 32 bits vamos a seleccionar otra de 32 bits y fuera de 64 seleccionaríamos la opción de otro linux 74 entonces vamos siguiente aquí vamos a seleccionar la memoria ram que queremos que tenga en nuestro caso con un giga será suficiente esta máquina puede trabajar con poco recurso vamos a crear un disco duro virtual seleccionamos lo que es que llega en mi caso con 10 gb será suficiente y aparte de esto vamos a acceder a lo que es la configuración vamos a definir dos adaptadores de red uno que será nuestra tarjeta roja que será la que se conecte a internet y una tarjeta verde que será la rega interna de la máquina ahora el adaptador uno lo vamos a definir como tarjeta roja que será un adaptador puente en otro caso seleccionaré mi tarjeta de inalámbrica en el caso de tener una láctea aquí un tipo de adaptador intel pro 100 y aquí estos últimos números de la dirección mac para no complicarnos más adelante escribiremos 01 ahora habilitamos un segundo adaptador que dijimos que ésta será nuestra rega interna o reg verde así que lo usaremos como rega interna el nombre le escribiremos verde seleccionamos el tipo de adaptador intel siempre y aquí a los últimos dos números de la dirección más escribimos 02 en el caso de equipo ya físicos no se puede realizar esto porque tienen su maga específica en este caso lo haremos así para no complicarnos mucho damos clic en aceptar y ya tendríamos creado lo que es nuestra máquina virtual así que la vamos a inicializar buscamos lo que la hizo como cual en este caso aquí está la abrimos seleccionamos y damos clic en iniciar en esta parte vamos a seleccionar lo que es la primera opción empezará a descomprimir la hizo y entonces tomará un algo de tiempo esperaremos aquí ya estaremos en el asistente de instalación de smoothwall damos ok nos dirá que esto se instalará en la partición que hemos creado damos ok nos dará una advertencia de que se borrarán todos los datos que se contiene ahí como no contiene nada simplemente daremos ok pero en unos momentos la instalación no tarda mucho una vez terminada nos dirá que se ha instalado correctamente seleccionamos ok dirá si queremos restaurar alguna configuración anterior que hayamos exportado nuestro caso no tenemos ninguna así que seleccionamos no seleccionamos el tipo de teclado la distribución del teclado que tengamos en mi caso es en inglés seleccionamos un fuerte seleccionamos la zona horaria en mi caso es américa el salvador vamos a buscarla aquí américa el salvador la seleccionamos escribimos un nombre para la máquina en este caso lo voy a escribir sw 3 musk wall 3 damos ok en esta parte es muy importante ver que vamos a seleccionar ya que si seleccionamos al open nos va a bloquear algunas cosas Así que lo mejor sería dejar las políticas abiertas y ir bloqueando poco a poco Aquí vamos a seleccionar la tarjeta verde y la tarjeta roja Entonces seleccionamos Network Configuration Type Y seleccionamos lo que es la tarjeta verde y roja Asignamos las tarjetas de red que habíamos configurado anteriormente Como podemos observar aquí es donde es importante el último número 01 y 02 En equipos físicos no se puede hacer esto pero en este caso para facilitarnos la instalación lo hacemos de esta manera La 01 decíamos que íbamos a hacer la red con la que nos conectaremos a internet, nuestra tarjeta roja Y la 02 era la red interna, la tarjeta verde Damos ok Y ahora asignaremos IP de nuestra tarjeta verde o la red interna, damos ok Y como podemos ver aquí ya nos da un ejemplo de que red asignarle Podemos cambiarla si queremos o podemos dejarla por defecto En este caso la dejaremos por defecto y seleccionamos ok En el cambio de la roja simplemente activaremos lo que es DHCP Y seleccionamos ok Una vez listo le damos listo a otro botón Y aquí vamos a configurar lo que es el DHCP Simplemente lo vamos a habilitar y vamos a decir que inicie desde la 0.100 hasta la 0.200 Aquí podemos cambiarlo a nuestra conveniencia Pero por motivos prácticos simplemente lo vamos a dejar así Seleccionamos ok Finalizamos lo que es la instalación Ahora Nos pedirá una contraseña para el administrador En nuestro caso será Un nombre En mi nombre le pondré Ustedes le pueden poner una contraseña segura También nos pedirá una contraseña para el usuario ROOP Damos ok Y una vez que termine esto nos dirá que la máquina se va a reiniciar Damos ok Y esperamos unos momentos hasta que se reinicie nuestro Smoothwall Como podemos ver ha sido muy rápido Ahora arrancará de lo que es El disco duro donde está instalado el Smoothwall Esperamos unos momentos hasta que cargue Una vez haya cargado entraremos como usuario ROOP Y escribiremos nuestra contraseña Como podemos ver ya estamos dentro de Smoothwall Ahora Tengo preparado aquí lo que es una máquina De Windows 10 Para hacer el ejemplo de como es que se conecta esta máquina Aquí abrimos la configuración de REC Vamos a la opción de cambiar opciones del adaptador Seleccionamos nuestro adaptador Propiedades Y aquí en IPv4 vamos a seleccionar O poner la IP De El rango que asignamos en nuestro Smoothwall En este caso es la 0 y 102 También podremos hacerlo automáticamente Y nos pondría lo que es El de HCP Vamos a ponerlo Y nos asignaría un IP automáticamente En nuestro caso si lo dejamos automáticamente Podemos ver un IP config Que nos ha asignado 102 siempre Pero por motivos prácticos lo vamos a dejar Con una estática Dejaremos siempre la 102 La máscara de 55 La puerta de enlace 68 0.1 Y el DNS de útil Vamos a aceptar Aceptar Efectamos todas estas ventanas Y ahora vamos a abrir nuestro navegador Y vamos a escribir la dirección de la puerta de enlace La 192.168.0.1 2.81 Y aquí nos está pidiendo Lo que es el usuario Y la contraseña Que en nuestro caso es admin Y la contraseña que le habíamos escrito anteriormente Vamos a aceptar Como podemos ver Hemos ingresado perfectamente De una forma no segura También podemos cambiar El tipo de conexión Podemos conectarnos Por medio De El puerto 441 Eso no nos deja Porque no estamos usando HTTPS Para corregir esto Escribimos aquí HTTPS S 2.2 Punto Pecapleca Damos enter Y tenemos que aceptar Lo que es el certificado Aquí nos pide las credenciales otra vez Escribimos Y ahí nos hemos conectado Por el puerto 441 Entonces como podemos ver Lo IP Aquí se encuentra Nuestra IP verde 192.168.01 La roja Que es con la cual Nos estamos conectando A internet Y los DNS Y así es como se configuraría SmoothWare En otro video Vamos a mostrar Las diferentes opciones Que tiene esto Como bloquear páginas Así que si les gustó el video Denle like Y suscribanse Para Seguir subiendo más contenido